Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Dota 2, vamos a ver el compendium, a ver qué es lo que trae, qué es lo que deja de traer, si es worth it comprarse el de 8 o si es worth it comprarse el de 23€, que sí, que es una pasta que muchos no la tendréis, bueno, pero yo voy a ver qué es lo que compensa, porque a nivel 50 no sé si muchos de vosotros vais a llegar, hay que jugar mucho para llegar hasta nivel 50. A ver, qué es lo que tenemos primero, con el nivel 1 simplemente nos dan 3 inmortales seguros, te dan el courier, te dan un anunciador, te dan un efecto de tiempo, te dan una burla, te dan un hut, te dan una entrada, te dan un anunciador como he dicho, te dan una music pack, te dan un bloque de fije, te dan un paquete de partidas de carga y te dan de estos emoticonos, y te dan para que puedas votar lo de la arcana. ¿Qué te dan con el nivel 50? Bueno, pues te dan un montón de cositas más, te dan 2 paquetes de pantallas más de carga, te dan 5 efectos del updated courier, te dan un efecto de teleport, te dan 2 towns, te dan 3 towns, te dan 4 inmortales más voto para la arcana, un efecto de blink, un pack de emoticonos, te dan también para que el ward, que aquí también te lo dan teóricamente, el paquete del ward, bueno, te dan la skin del ward, pero mejorada, y te dan también otro efecto de, te dan otro paquete de emoticonos y otro efecto de tiempo. A ver, sinceramente, yo, que yo juego poco, a mí me sale worth it comprarme este, ¿por qué? Pues porque todo esto si no, no lo voy a desbloquear, y es una pena comprar, pagar 10€ y no desbloquear todo esto, entonces pues yo posiblemente acabé comprando este, no sé, ya os diré lo que hago, de momento todavía no tengo el dinero, así que voy a esperar hasta esta noche, seguramente, a ver si puedo vender algún set o algo, y nos dan, nos dan algo, y bueno, como veis, mis colegas ya han pasado la mayoría por caja, y bueno, a ver qué, qué es lo que, qué es lo que hacemos. Esta noche echaremos unas partiditas y al igual enciendo el streaming, así que estar atentos. Nada, chicos, nos vemos más tarde. ¡Adiós!